Jaime Jarrín, desde su llegada en 1955, ha sido testigo de históricos momentos. Narró el funeral de Jeff Kennedy a sólo 20 pasos de su féretro. Cubrió el regreso del chamisal a México, la época de oro del boxeo mexicano en Los Ángeles, la llegada del Papa a Nueva York y la Fernando Manía. Es grande entre los grandes, la voz única de los Dodgers de Los Ángeles. En lo que para muchos es el rey de los deportes, el béisbol de grandes ligas, una voz reina suprema, la voz de los Dodgers de Los Ángeles, Jaime Jarrín. ¿Qué tal, amables amigos? Donde quiera que se encuentre, en un placer enorme saludarles, su servidor Jaime Jarrín, invitándoles a otro juego de béisbol de los Dodgers de Los Ángeles. Su gran labor periodística lo ha tenido junto a las más grandes figuras del mundo del entretenimiento y la política. Desde el presidente Richard Nixon hasta Muhammad Ali y el genial Cantinflas, y hasta su propia estrella en Hollywood. La unión entre este ecuatoriano y los Dodgers de Los Ángeles es un cuento de historietas. En Quito no se juega béisbol en absoluto, un poquito en Guayaquil, pero en Quito nada. Yo nunca había visto un juego de béisbol, nunca había visto una pelota de béisbol, ni un guante de béisbol. Cuando vine aquí en el 55, ahí me entró la curiosidad de que debe ser un deporte muy hermoso. Ha transmitido más de 4 mil juegos consecutivos, sin faltar a un solo partido en 22 años. Sus logros lo han llevado a unirse a los inmortales del béisbol de grandes ligas. El ingreso al Salón de la Fama en Cooperstown. Nada se compara al Salón de la Fama, nada en absoluto. El Salón de la Fama es pues algo, es el Salón de los Inmortales. Prácticamente después de ingresar al Salón de la Fama cambió mi vida. Antes pasaba desapercibida en los estadios, venía a trabajar. Después de ingresar al Salón de la Fama, los dueños de los equipos me buscan para saludarme, para estrecharme la mano, para tomarse una fotografía conmigo. Fue un cambio radical. Siento y quiero que eso sea un reflejo de que ya finalmente el béisbol de grandes ligas está reconociendo lo que significa en verdad el aporte del hispano a este deporte. Como en un partido de béisbol, la vida de Jaime Jarrín ha tenido momentos imborrables. En los nueve innings, en las nueve entradas en la vida de Jaime Jarrín, hay un inning que Jaime Jarrín dice es el más difícil en su vida. Cuando falleció intempestivamente mi hijo Jimmy, mi segundo hijo, falleció de un aneurismo en el cerebro, ese fue un golpe demoledor, un golpe brutal, un golpe que uno como padre nunca, nunca podrá reponerse de. El tiempo se trata de suavizarlo un poquito, pero ese fue un golpe mortal, 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 sobre todo por mi esposa Blanca que pues sufrió tanto, sufrió tanto. ¿Qué es lo que quiere dejar como herencia al béisbol Jaime Jarrín? En alguna forma de tratar de sobresalir para demostrar que en nuestra cultura, aquí dentro de una minoría, existen personas valiosas. A pesar de sus incontables reconocimientos, su llegada a la Casa Blanca con Fernando Valenzuela, sus micrófonos de oro, su reciente selección al Salón de la Fama de los Cronistas en California, Jaime Jarrín es sobre todo un caballero que con su humildad y su calidad humana, a pulso, se ha ganado del cariño y admiración de miles y miles de aficionados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!